El presidente de la república convocó a Rueda de Prensa en la sede de Alianza País para referirse al escándalo de la falsificación de firmas. Pide que se investigue a la asambleísta Lourdes Tibán. A Félix Narváez le preguntamos, ¿cómo ve el mandatario esta situación? Félix. Buenas tardes. Lo ve como un enorme fraude, de lo cual responsabiliza la partidocracia. En todo caso, apoya las decisiones del Consejo Electoral. ¿A quién informé? En la sede del partido de gobierno, en un ambiente de emotividad, de insultos a la prensa y a los periodistas, y de apoyo al gobierno, el presidente Correa trató lo de las firmas falsas de los partidos políticos. Y lo que hemos recibido los ciudadanos es un colosal fraude político. No vamos a permitir que se derrobe su firma, su identidad, su voluntad al ciudadano. Deslindó del problema su movimiento político, afirmando que Alianza País tiene 10 veces más de las 157 mil firmas que se necesita para el respectivo reconocimiento legal. Enseguida se reprisó declaraciones del asambleísta Lourdes Tibán, donde dice que le ofertaron firmas por 200 mil dólares. El presidente Correa sostiene que esa es la clave del problema. Esta señora vio denunciar la corrupción. No lo hace. No compra la firma porque no tiene plata, de acuerdo a ella. Y dos días después, se olvida lo que declara, y toda una cortina de humo del gobierno, pretexto de buscar firmas falsificadas para eliminar ciertos partidos políticos. El presidente Correa pidió que la Fiscalía y la propia Asamblea Nacional investiguen al asambleísta Tibán. El presidente Correa también anunció su apoyo al Consejo Electoral, que ha resuelto revisar el 100% de las firmas. Además, anunció que el próximo 22 de septiembre, aquí mismo, habrá una gran concentración, porque Alianza País, según dijo, está en vigilia frente a todo esto. Volvemos con ustedes con más noticias. Félix, gracias.